Las personas con enfermedades crónicas, así como los niños y las de la tercera edad, deben cuidarse de las enfermedades respiratorias, dijo el doctor Jorge Manzanares. Es importante siempre vacunarse para evitar los riesgos de la gripe, sobre todo porque todavía estamos en el contexto del COVID. Entonces, siempre se recomienda y siempre se prioriza las edades a los extremos, a los muy adultos, a los niños. Y a los adultos, aunque sean adultos jóvenes o adultos mayores, se priorizan bastante los que tienen comorbilidades o enfermedades crónicas, enfermedades que ya pueden afectar su vida. Esos son los que más se priorizan principalmente. Y nuevamente, nuevamente, el COVID afecta más el pulmón. Entonces, lógicamente, las enfermedades respiratorias previas terminan complicando la cosa y por eso, en algunos casos, puede terminar la muerte. Por eso es importante la vacunación, la prevención, el cuidado y todas las cosas que uno sabe que debe hacer. Manzanares indicó que otra enfermedad que se incrementa en esta época es la neumonía. En invierno se incrementan las neumonías, querrás o no querrás, por el cambio de clima, el agua, los vientos que vienen desde largo, atraen virus, bacterias y un montón de microorganismos que causan que se aumenten las neumonías. Las bronquiolitis aumentan bastante, los ataques y crisis ammáticos, la bronquitis agudas, crónicas. Y, lógicamente, también las respiratorias superiores, como son las amigdalitis, las faringitis, las otitis, siempre se aumentan. Noticias 12, Darlen Tellez.